Hola que tal amigos, seguidores, comunidad y grupo de Facebook de este canal. Gracias por andar en estos lares, les saludan Neil Eduardo Romero. Sean bienvenidos a este episodio número 22 de Joyas del Chachareo o Perlas del Cirugeo. De entrada, este es un Hot Wheels que estuve buscando por mucho tiempo. Lo daban muy caro en los tianguis, es decir, en los mercados sobre ruedas, se pasaban un poquito abusivos. Llegué a encontrarlo hasta por 150 pesos, es decir, cerca de 7 dólares y medio, una cosa así. Y terminé pagando por él 50 pesos, o sea, 2 dólares y medio, nada mal, francamente. Y esto es para colocarlo después en esta pequeña colección que tengo aquí, miren. Son casi todas estas miniaturas, 1.64 y era uno que hacía falta. Ahora bien, el siguiente es una película, es una película de culto acá en México, así la considero yo. Es la edición Blu-ray del filme Ópera Prima de Alfonso Cuarón, Solo con tu pareja, que posteriormente ganaría Óscares. El director es Emanuel Lubezki, también excelente fotógrafo, y que en su momento, esta película, ganó un Ariel como mejor argumento original. Actúan Daniel Jiménez Cacho y Claudia Ramírez, una actriz de la época, además de muy hermosa, para serles sincero. Esta película me costó 20 pesos, es decir, casi un dólar. El siguiente no fue en Tiangui, sino en estas tiendas Sears, que empiezan a rematar cosas, cuidado con la película. Su precio original es de 134 pesos, estamos hablando de 6 dólares aproximadamente, pero tuvo un descuento del 90%. Es el grupo Placebo, o Plasivo, así se pronuncia, la verdad no lo sé. Y este lo compré porque sé que a mi hijo le gusta. Entonces, esto terminó costando quizá medio dólar, con este descuento del 90%. Una edición estilo Digipack. Me parece que también voy a aprender algo nuevo con este grupo. Y los siguientes dos discos son unos que estuvieran rondando y rondando por varias semanas. Yo veía que no se le vendían a la señora. Y son el disco 1 y 2, ediciones argentinas de Me Verás Volver, la gira de Soda Stereo, que los trajo de regreso exclusivamente para dar conciertos en el 2007. Originalmente, originalmente la señora los vendía en 60 pesos mexicanos, es decir, 3 dólares. Y como ya les dije, no se le vendían a la señora. Yo compré el DVD y lo subía a uno de estos videos de joyas. Y no fue sino hasta que, bueno, me atreví a ofrecerle y aceptó. Bueno, prácticamente los dos me costarán, aunque no lo crean, los dos me costaron 50 pesos, 2 dólares y medio. Es una gran, digamos, fortuna haberlos encontrado. Creo que ya les había comentado en el otro video que estos estuchos son diferentes, como pueden ver. Están maltratados y rotos, pero no importa. No es fácil encontrar estas ediciones acá en México. A ver si se alcanza a ver allí. Dice que es Sadaic, Bien, Industria Argentina. Entonces, valió la pena la espera. Voy a invitarlos a que lo comenten en el video, se suscriban y activen la campanita. Que no les pase lo mismo que a Benito Bodoque. ¡Ay, olvidé la campana! Así es, y es para que ustedes reciban todas las notificaciones de cuando se sube un nuevo video, imagen, encuesta e historia de este canal. Soy Nile Eduardo Romero. Les mando un fuerte abrazo, así, gordo. Ya se los he dicho, gordo, gordo. Y nos vemos en la próxima. Se cuidan. Chao. 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 Gracias.